¡Uuuuh! ¡Ojojo! Y aquí le trajeron un regalito de Zambalupi Aunque eso fue hace como dos, tres semanas, ¿no? A mí no creo que me hayan mandado nada Y si piensan que es Tatis Están equivocados Si no es una fecha especial, no hay regalo para Parce ¡Muy directa! ¡Cállate! ¡En este momento! ¿Ya escuchasteis que eres más seca que un limón viejo? ¡Una huapaza tacaña! ¡Cállate que a ti también tu novia no te da nada! ¿Tú como sabes? ¿Qué? ¡Habla bien! Yo pienso que deberíamos ir a ver qué hay dentro de ese regalo Y lo más seguro es que tenga una etiqueta Y ahí va a decir para quién es Si es para Sante, para 19 ¡No! ¡Para entrar sea una bomba! ¡Puede ser una trampa! ¡Puede ser una trampa! ¡Sí, eso es cierto! ¡Póngase atrás de 19! ¡No sean tontos! ¡No va a ser una bomba! ¡Mira, tiene un empaque de regalos! ¡No exageren, por favor chicos! Más bien, vamos a revisar y vamos a saber para quién es este regalo ¡Vamos! Familia, estoy demasiado feliz porque somos más de un millón de suscriptores Y este 20 de abril vamos a celebrarlo con una nueva canción Así que los espero para celebrarlo juntos Y no te lo pierdas Encuéntralo en mi canal de YouTube y en todas las plataformas musicales Eléjate, despejen el área ¡Rápido! 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 ¡Necesito que se mueva! ¡Que se mueva rápido! ¡No te escucho casi nada 19! ¡No necesito que despejen el área! ¡Puede ser muy peligroso! ¡No escuchan! ¡Que algo es peligro! ¡No es peligro 19! Tendré que ponerme en forma compacta para acercarme a la bomba ¿De acuerdo? ¡19 que no es ninguna bomba! ¡Transformación! ¡Es una bomba! ¡Estas son rosas! ¡Son rosas! ¡Rápido 20! Ronald 19 ¡Ya basta! ¡No sean tontos! ¡Si por favor! ¡Miren! Al parecer es un peluche Más bien vamos hacia adentro y vamos a abrir el regalo allí en la casa ¡Falsa alarma! ¡No ve por las flores que botaste! ¡No puedes crecer! ¡Que no puedes crecer! ¡Bueno! ¡Vamos hacia la casa y ve por las flores! ¡Pueden ser una bomba! ¡No son bombas! ¡19 te quedaste enano! Creo que nos vamos a ayudar con una patadita ¡Hala! Lo que quiero destacar acá primero es el mensaje que tiene la bolsa de regalos que dice ¡Me encantas mi amor! ¡Ay el amor! Eso quiere decir que te lo envió Tatis porque ella es la única que te dice ¡Mi amor! ¡19! No digas aquí mamadas No digas mamadas Mary Jane El hecho de que diga mi amor acá no significa que es Tatis Es un dialecto universal ¡Un mancat! Cuando estás con una persona por lo general se dicen ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Mi corazón! Cuando un ladrón te va a robar tú que le dices ¡No lo hagas mi amor! ¡No! Pero estoy diciendo que aplica cuando eres novio de alguien ¡Ah bueno eso es cierto! Yo no soy novio del ladrón Espera y si llamamos a Tatis y le preguntamos ¡Si! Tal vez puede ser un regalo sorpresa por si tú no lo sabes Si tal vez puede ser un regalo sorpresa por si tú no lo sabes ¡No lo hagas mi amigo! Yo creo que sí, ¡home! ¡Home! ¡Homé! ¡Home! ¡No me voy a ganar a omé! ¡Me encantaron mucho mi amor! ¡Bueno! Yo creo que no sigamos queriendo tiempo ahí ¡Mira lo que hay aquí! ¡Oh! ¡19! ¡Es para el corazón! ¡Ay nunca me habían enviado un regalo sorpresa para mí! ¡19! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Ábrelo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ronaldo! ¿Ronald, eres consciente que la chica que le mandó esto a 19 de seguro está viendo este video? Hombre, mi amor, un saludito pues mija, y hacemos besitos pues ¿Me estás mandando besos a la chica que está detrás de 19? ¿Eh? ¡Oh! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡La mujer que me trajo esto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Orden! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¿Por qué lo vas a abrir tú, homie? ¡Hombre! ¡No es ábrelo rápido, oye, 19, pero apúrate! ¡Es que nunca me lo he puesto! ¡Un hombre! ¡A la puerta de... ¡3, 2, 1, y... ¡Uy! ¡Qué duro! ¡Ay, para qué es más duerme! ¡Ay, miren eso! ¡Qué pinta hermoso! ¡Mira! ¡Mira sus paticas! ¿Tiene algo? ¡No, no suena! Déjame decirte que qué regalo tan simple ¿Qué estás haciendo, Ronald? Es una camiseta, ¿no ves? ¡No es una camiseta! ¡No ves, Ronald! ¡La teja de un pelado está de regalo! ¿Cómo crees que se va a sentir la muchacha que le envió eso a 19? ¡Agradecida conmigo! ¡Sí! ¡Está hermoso! ¡Sí! ¡Se puede decir que sí! Lo importante es el regalo que tú estás celoso porque a ti no te enviaron nadie y así no decís... ¡Este uso está hermoso! Aunque los chicos digan que es un regalo simple y feo ¡Pero a mí me encantó! ¡Está divino! ¡Está tierno! ¡Es todo lo que quiero en mi vida! Aunque me cabe la duda de quién fue la persona que me lo envió una miradora secreta ¡O tal vez es ella! ¡Ay! ¡De seguro debe ser ella! ¡Pero no vi ni una carta ni un solo mensaje! ¿De pronto lo ve? ¿Tiene sujeto por algún lado? ¡No! ¡No tiene nada! ¡Me voy a asegurar de esto! ¡A ver, a ver! ¿Qué es esto? Dice... ¡Que está hecho en Chia! ¡Está hecho en Chia! ¡Me voy! ¡Pero no importa! Creo que lo mejor será llamar y preguntarle a ella si fue la persona que me lo envió ¡Uy! ¡Ya me meto un necesito de azúcar! Me escuché, me escuché ¡Pechuguita de pollo! ¡Pechuguita de pollo! ¡Pechuguita de pollo! ¡Vieron! ¡19 tiene novia y nos la está ocultando! ¡Mira! ¡Nada todo consentido! Es que te quería preguntar Imagínate que en la casa de... un amigo de Parce llegó una bolsa de palo y tenía un oso superhermoso y me encantó en Chie ¿Lo fuiste tú? ¿Qué? ¡Bella! ¿Pero por qué te mojas conmigo? ¡Pero yo no tengo la culpa! ¿Me perdonas? ¡Pero yo no tengo la culpa! ¡No mames! ¡19 tiene novia escondidas! ¡Le colgó! ¡Y aparte de eso, tiene admiradora! ¡Le colgó! ¡Le colgó! ¡Le colgó! ¡Escóndense! ¡Está bien! ¡Está bien va a llamar! ¡No te acuerdas! ¡Me estoy enojando mucho conmigo! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Yo no me imagino a ella si no es el novio! ¿Por qué siempre le habla como Kiko? ¡No te acuerdas! Creo que la chica se puso brava! ¡Me parece! ¡Descúdame! 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 ¿Qué cosa así? ¡Estamos un buen caso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa no es, voy a ir con otra rápido La siguiente Rápido, rápido, o sea, se está metiendo al revés, Tatis No, 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 no 19, por favor, abre la puerta No, bloqueó la puerta, yo creo que es mejor que lo dejemos descansar y lo intentamos más tarde, ¿sí? Amigo, por favor, no entiendo nada de lo que está pasando, devuélveme mi cuerpo, te lo pido ¡Cállate! Estoy muy asustado, no he hecho nada malo ¿Para qué quieres mi cuerpo? Respóndeme Oye, te estoy hablando, no te hagas el sordo Devuélveme mi cuerpo ¡Cállate! Por favor, te lo pido Amigo Amor, no lees tanta importancia y deja de hacer esa cara, sí, yo creo que ya número 19, algo le pasó y estará estresado Ah, sí, y por culpa del estrés, sus ojos están blancos, por favor, escucha lo que estás diciendo Sabemos muy bien que algo le está sucediendo, y yo pienso que no es número 19 No, relájate, ya lo conoces Este también no es Ronald, es sospechoso Téngalo ahí ¿Qué es Ronald? Ven, revisemos sus ojos No, chicos, ahora sí, hablando en serio, no es número 19, se está comportando de una manera muy inusual Su comportamiento no tiene nada que ver, probablemente le guste una película de terror y ya, la está imitando Yo sé que él se obsesiona con todas las películas, pero que se transforme no tiene lógica Se pudo haber puesto unos lentes de contacto y ya Número 19, es demasiado tonto como para ponerse unos lentes de contacto, tiene los ojos muy pequeñitos ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio piensan así de él? ¿Ustedes se hacen llamar amigos? Son unos hipócritas, unos mentirosos, ustedes son malos No, 19 Son malos, no, ¿verdad o qué? Estamos preocupados, en serio No sabemos si eres tú en realidad 19, ven, vamos a revisar tus ojos, ven, 19 Chicos, venga 19, ¿qué estás haciendo? Eh, no, amigo, no, basta No, no, cálmate 19, basta, sí, por favor Por favor, quédate ahí No eres 19, no eres 19, téngalo ahí No, 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 me puedo hacer daño El hecho de que no sea 19 es su cuerpo Vamos a ver,no No, no, aquí Chicos, quédate los ojos Me golpeó Amor, córrete, ahí te va a hacer daño Quítate, quítate Chicos, retírense ¿Están bien amor? Ven, ven, retírate Hey, tenemos que abrir Chicos, retírenlo en la cocina Y en los objetos Vamos, ¿cómo no vamos a poder contra él? Llégalo ahí Rápido, amárrenlo, amárrenlo ¿Qué estás haciendo, Ronald? ¿Por qué no golpeas? ¿Por qué no reaccionas? No, oye Ronald, trae una cuerda Una cuerda Cálmate, 19, por favor Déjame revisar tus ojos Los malos amigos deben morir Santi, no son lentes de contacto, mira Son sus ojos Yo opino que debería quedarse ahí atado Toda la madrugada hasta que se arrepienta ¿Qué le hiciste a mi amigo número 19? Yo soy tu amigo 19, ¿no te das cuenta? No eres mi amigo número 19, más bien habla ¿Qué le hiciste? Tápenle en la cara Te vas a arrepentir Habla ¿Qué le hiciste? Por Dios, deja de escupirme, ¿sí? Otra vez ¿Qué le hiciste? Habla ¿Qué? ¿Qué fue el que le hiciste? Sí, quiero saber Esta vez no pudiste Por favor Ahora sí Yo también quiero No, no, no Ya me suficientes ¿Vas a hablar? ¿Sí o no? Sí ¿Pero qué es el resto de la cara? ¿Qué? ¿El papel? ¿O las papas? ¿Vas a hablar? Habla ya ¿Qué le hiciste? Habla ¿Qué? ¿Quieres saber qué decir? No, 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 no ¡Puedes detenerte! ¡Puedes detenerte, por favor! ¡Basta, sí! ¡No te quería escupir! ¡Cálmate! ¡Basta, basta! ¡Basta, sí! Te vamos a hacer caso ¡Pero basta! Pero... ¡Basta conmigo! Ok, ok, pero basta ¡Detente! Vamos a ahogar contigo Vamos a ahogar contigo Pero nos vas a volver a nuestro amigo ¿Sí? ¡Vamos a ahogar contigo! Pero con una condición ¿Cuál condición? Por favor, basta Sí, te pido perdón No te quería escupir Haga Mi ticho ¿Qué? Creo que está merecido Sí, está merecido Vamos a hacer Lo que tú digas Sí, por favor Líbrenlo Líbrenlo Pero con cuidado ¿Qué quieres que hagamos contigo? Venga conmigo Y hagan Lo que yo Les voy a perder ¿Pero qué vamos a hacer? Necesitamos saber Neces... Chicos, esperen Necesitamos saber primero No nos vamos a arriesgar Dinos primero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Lo que yo diga No, 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 no Dinos, por favor Vamos A jugar Creo que vamos a jugar 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 Vamos chicos Amor Cierra la puerta Se van a arrepentir de todo esto Tú te vas a arrepentir de todo esto Una vez juguemos tu juego Y te ganemos Te vas a arrepentir Ahora Mira, ¿a dónde vamos? Siéntense ¿Cómo es lo que pasó? ¿Qué carabos? ¿Qué demonios? Siéntense Pero antes de eso Traigan luces rojas Y apaguen todos los bombillos Ahora Ya, apaguen las luces Ya, ya, ya Tenga las luces rojas ¿Están listos? Estamos preparados Ya tenemos todo listo Por favor Podemos iniciar Cuanto más Las luces rojas ya están encendidas Y las demás Están apagadas Amor Ya escuchaste Pongan la mano Sobre la mesa Para aquí Amor, eso podría ser malo Siento que entrenas en sus dedos ¡Mira! ¡Qué turbio seré esto! ¡Miren esto! Gracias No estás encamando No, amor No, no, no ¿Cuál portal? ¿Cuál portal? ¡No! ¡No! ¡Suelten las manos! ¡Oye, yo estoy en un juego mentiroso! Amor, yo no quiero hacer esto Se estaba hablando de un juego No de un ritual Pero, ¿qué clase de portal es? Lo queremos ver con vida Los cargos no aumentan No hay otra manera para poder ver ¿Qué repetimos? No me simpatizo ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me simpatiza! Familia, estoy demasiado feliz Porque somos más de un millón de suscriptores Y este 20 de abril Vamos a celebrarlo con una nueva canción Así que los espero para celebrarlo juntos Y no te lo pierdas Encuéntralo en mi canal de YouTube Y en todas las plataformas musicales ¡Corre! 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 ¡Corre amor! ¡Se vino! ¡Ven! ¡Ven por acá! ¡Amor! ¡Ven por acá! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Salta! ¡Arriba! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Avance! ¡Rápido! ¡A la habitación! ¡A la habitación! ¡Tú no estabas abajo! ¡Chicos! ¡Rápido! ¡Ayúna! ¡A la puerta! ¡No se vayan a subir! ¡Memonios! ¡Es un Kiko gigante! ¡Corre! ¡Rápido! ¡A la otra habitación! ¡A la otra habitación! ¡Rápido! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Es súper lento! ¡Lento pero peligroso! ¡Dios! ¡Estoy muy asustado! ¡Cierra eso! ¡Cierra eso! ¡Bloquénlo! 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 ¡No entiendos todo lo que está pasando acá! ¡Se supone que él había quedado desmayado en la mesa! ¡Y apareció de un momento a otro en la habitación! ¡Tampoco estoy entendiendo nada! ¡No era un juego! ¡Era una invocación! ¡Invocamos un nuevo Kiko! ¡Pero ya vieron! ¡La magnitud es gigante! ¡Va a asesinar! ¡No! ¡No nos va a asesinar! ¡No nos vamos a permitir que nos asesine! ¡Tenemos que saber dónde está el número 19 ahora! ¡Nos engañó! ¡Ese maldito nos engañó! ¡Todo fue una trampa! Ahora estamos aquí atrapados como unas ratas Y él está ahí afuera Junto a la otra cosa que está controlando el cuerpo de 19 La pregunta es ¿En dónde carajos dejaron el alma de 19? Chicos, yo creo que 19 está en el mismo cuerpo de él Lo que pasa es que ese ente lo está controlando Pero él debe estar en el mismo cuerpo Podemos dejar de conspirar de una maldita vez Y comencemos a actuar ¿Qué vamos a hacer? Chicos ¿Escuchan eso? Esa fue la voz del número 19 ¿Me escuchan? ¿Necesito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, 19 ¡Hazle de usted! ¡Quítate! ¡No manches! ¡Eres invisible! ¡Oh, no soy invisible! ¡Estoy en la cama! Ven, prende la luz ¡Eres tú! ¿El oso? Sí, soy yo ¡Ah! ¡Usarte! ¡Lo siento! Es que no confiaba Sí ¿19 eres tú? ¿En serio? Sí, ese soy yo Júramelo Te lo juro ¿Qué más voy a estar haciendo? ¿Por la garrita? ¡Por la garrita! A ver A ver Lo siento chicos Me toca manejarlo Si no parece que no es 19 ¡Esto es en serio! Ese maldito sujeto El que tiene mi cuerpo Estaba dentro de este oso ¿Se acuerdan? De la bolsa de regalo que llegó Sí, sí Nos acordamos que pensamos Que era para alguno de nosotros Bueno, para mí no Para mí no O sea No, no, no Sí, no, no No confundan las cosas Sí Todo esto era una trampa Este oso contenía un espíritu maldito Que quería invocar algo terrible Que se manifiesta en las peores pesadillas De la persona que controla Y tu peor pesadilla es Crico Sí, el crico Por eso está acá Pero convirtió Esa pesadilla en algo Tenebroso En algo gigante Es un crico Enorme 19 Todas las noches sueño Con ese crico gigante Que viene Y me coloca En la cama Me amarra Y me golpea Tenemos que destruir a ese crico 19 ¿Qué tenemos que hacer Para que tú vuelvas a la normalidad? ¿Se acuerdan que tenía Este oso Un tipo de lazo Atado Como color café? Cuello Sí, es verdad Lo recuerdo Sí, estaba justo aquí Sí, yo también se lo vi Él me tenía acá en el cuello El sujeto que tiene mi cuerpo Tiene ese lazo Así controla mi cuerpo Si lo sueltan Volveré a tomar el control de mi cuerpo Pero no lo grites De seguro nos está escuchando Entonces quieres que te hable así Un pendejo de chupapich** ¿Qué estás haciendo? Tú quieres que te golpee ¿Cierto? ¿Quieres que te golpee? ¿Quieres que me ponga agresivo? No te puedes mover Sí, me puedo Santi Pégale Santi, déjalo quieto Santi, déjalo quieto Está bien, sí Déjalo quieto A ver, golpeame ¿Qué vas a hacer? Santi, no lo ayudes Bueno, Jessy 9 Entonces, vamos a quitarle Ese lazo que tiene en el cuello Y también ¿Qué vamos a hacer con el crico? Qué malo, vio ¿Qué vamos a hacer con el crico? ¿Qué vamos a hacer con el crico? De peluche Sí Vamos a probar con ese sujeto Santi, para hacerle gestos a Jessy Es que es igualito a él Lo siento Qué rico Ay, sí Ok Jessy 9, escúchame muy bien Esta noche te vamos a salvar Y te prometo que vas a recuperar tu cuerpo Aunque admito que te ves adorable Tenemos que hacer esto rápido Dejen de consentirme, por favor Claro Ok Si no lo hacemos rápido Voy a perder el control de mi cuerpo para siempre Ok ¿A qué te refieres? Vamos a enfrentar a ese crico ¿Ok? Sí Ok Vamos a enfrentarlo y acabarlo Sí Vamos a salvar la papilla Sí Tú te quedas a él, 19 No Llévenme, por favor ¿Qué? Llévenme Yo no puedo llevar Ok Ok Descárgate de él Por favor Cuídalo mucho 19, quédate callado ¿Me lo prometes? Te quedas callado Espera un momento ¡Qué asco! Te tiraste un gas Me haces quedarte acá Yo creo que mejor dejémoslo ahí No No, 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 no Vámonos No, no Voy a gritar, voy a gritar A ver Está bien, cállate No se ponen en la almohada mejor Chicos, ya más bien Llevemos a 19 No, no, no Déjalo ahí Sí, llévenme No Déjalo ahí Está bien, pero vamos a matar al crico entonces 19 lo lamento, pero todo por tu bien No está bien Debe estar en cualquier lugar escondiéndose ese maldito cabezón Vamos, avance, avance Corran, corran Ahí en esta habitación Todo despejado Está abajo Ven, lo hicimos No quiero que me sorprenda ese cabezón Ahí no hay nadie Perfecto Todo despejado Vamos, vamos Vamos Allá, vamos Corran, ahí está despejado Ya revisamos ahí Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada Todo está despejado aquí abajo ¿Qué? 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 Qué estúpido ¡Muñeco cabezón! Desapareces en todo rasgen ¿Por qué te meets wire en su cuerpo mejor? Mientras ellos Ahora ¡Ahora! Es mi hijo ¡Cuidado! ¡Ven! 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 ¡Sante! ¡Sante! ¡Ven! ¡Conmigo! ¡Ay! ¡Ya está subiendo! ¡Vamos a hacerle una emboscada! ¡Shh! ¡Vamos a hacerle una emboscada! ¡No! ¡Vamos a hacerle una emboscada! ¡Vamos! ¡Escondidle! ¡Rápido! ¡Ágalo! ¡Tíralo al piso! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Perfecto! ¡Chicos! ¡Está bien tenemos! ¡No tenemos! ¡Súbal! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Aarrastrenlo! ¡Tenemos que sacarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la habitación! ¡A la habitación del ego! ¡Jálenlo! ¡Vamos! ¡Santi! ¡Bájate de ahí! ¡Santi! ¡Bájate de ahí! ¡Ayúdanos a jalar! ¡A la habitación! ¡Mételo a la habitación! ¡Se caminó! ¡Torcieron la cabeza! ¡Ayúdenme para la goma! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Llígalo, llégalo! ¡Rural! ¿Por qué haces eso? ¡Ya! ¡Dálelo! 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 Creo que lo desnucamos bien ¡Ahora! ¡Salgan, salgan, salgan, salgan! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Nos falta solamente uno! ¡Tú! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Se me fue! Tiene que ser silencio, recuerda que el cuerpo ya se no estaba ¡Pierzo! ¡Ya, déjalo ahí! ¡Vamos! ¿En serio? Fue sin culpa, solamente toqué el muro y todo Se cayó encima de él, pero no sé si estará dormido O... Está del otro lado Ojalá esté durmiendo y soñando con Doña Florinda No sé, parece, pero eso no importa Más bien vamos rápido antes de que se despierte No creo que se despierte Está súper profundo, mira eso Nada lo despierta, mira esto Si tú nunca lo sabes ¿Sabes por qué? Porque es producto de... Una pesadilla Una pesadilla del número 19 Ya entendemos todo La maldición de ese espíritu es convertir las pesadillas En realidad, por suerte, fue de número 19 ¡Sí! Estas son las pesadillas de 19 Y no de nosotros ¡Vamos! Ahora solamente nos falta uno Y de seguro nos escuchó Exactamente Y recuerden que están en el primer piso el cuerpo en número 19 Tengo que tener mucho cuidado Vamos Vamos De abajo Estaba la última vez Cuidado No... Está ¡Maldición! ¿Cómo así que no está, Parce? No está, no está, no está ¿A qué te refieres? Desapareció No lo veo por ninguna parte Veo en las escaleras de pronto, Parce No, nada, ni siquiera es la puerta ¿Para dónde se largó? ¡Maldición! Está todo solo acá No sé ¿Qué vamos a hacer, Parce? Tengo una idea ¿Qué buscamos detrás de él? ¿De qué? Del muñeco ese ¿De pronto? ¿Dónde está con él? No, está solo, solamente él Está solo Está solo Yo creo ¡No, no! ¡Parsen! ¡Parsen! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No sé yo! ¡Quítanle el cuerpo! ¡Ven para acá! ¡Quítanle el cuerpo! ¡Quítanle el cuerpo! ¡Quítanle el cuerpo! ¡Quítanle el cuerpo! ¡El listón! ¡Hay que romperlo! ¡Por favor! ¡Lo tiene muy amarrado! ¡Amor, trae un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Para espérame! ¡Mi dedo se me quedó ahí! ¡Ah! ¿Cómo ha sido? ¡El dedo entonces está ahí! ¡Amor! ¡Trae un cuchillo! ¡Rápido! ¡Unas tiqueras! ¡Al piso, al piso! ¡Al piso! ¡Hay que neutralizarlo! ¡Ya! ¡Ahí lo tengo! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Muy bien, amor! ¡Corte eso! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Decinueve! ¡Decinueve! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Abre los ojos! ¡Volvieron a la normalidad! ¡Decinueve! ¿Estás bien? ¡Decinueve! ¿Me escuchas? ¡Decinueve! 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 ¡Volví, jarepingas! ¡Decinueve! ¡Me odio! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Aún tenemos muchas cosas que resolver! ¡Aaah! 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 ¡Suéntenme! ¡Soy número diecinueve! ¡Por favor! ¿Crees que te vamos a creer? ¡Yo no lo sé! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo hacemos por seguridad! ¡Escúchame muy bien! ¡Y espero que me entiendas! ¡Aún sigue ese cabezón del crico aquí en casa! ¡Y lo tenemos atado igual que a ti! ¡Todo esto debe ser una trampa! ¡Pueda que ya no tengas los ojos blancos! ¡Pero de seguro tienes adentro el espíritu que te está controlando! ¡No lo tengo nada! ¡No tengo nada adentro! ¡Por favor! Lo que él está haciendo es haciéndose pasar por número diecinueve ¡Pero podría ser una trampa! ¡Es para jugar con nuestra cabeza! ¡Cállate pinche brujas! ¡Escuín con el trasero de codiflón! ¡Pandita por el trasero de un chimpancé! ¡Oye! ¡Qué falta de respeto! ¡Está muy agresivo! ¡Ese no es diecinueve! ¡Ese no es diecinueve! ¡Así no sería diecinueve conmigo porque diecinueve me ama a mí! ¡Pase yo creo que no! ¡Cómo carajos no voy a estar agresivo! ¡Si un maldito oso me posee yo! ¡Controlo mi cuerpo! ¡Ustedes me ayudaron! ¡Y desde entonces me han tenido atado acá una noche entera! ¡No he podido ir al baño! ¡Ya me hice pipí en mis pantalones! ¡Y tampoco he comido! Vamos a esperar como le van a los otros chicos al otro lado ¿Ronald está allá? ¡Si! ¡Haga p*** madre! ¿Qué acabas de decir? ¡Haga p*** madre! ¡Vaya! 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 ¡A quién tenemos por aquí el día de hoy! ¡El Crico en persona eh! ¿Vas a hablar verdad? ¡No! ¡Que hables! ¡Ronald! ¡No seas tan violento! ¡No seas tan violento! ¡No! 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 ¡Eso tuvo que saber! ¡Le bajaste la cabeza al Crico! ¡Estás bien amigo! ¡Tienes que respondernos unas preguntas antes de morir! ¡Creo que está hueco! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Amigo! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Listo! Volvemos con las preguntas. Empieza Ronald. ¿Dónde está el chavo del ocho? ¿Ah? ¿El chavo del ocho? Ronald, ¿es o no? ¿Dónde está el espíritu que controlaba nuestro amigo? ¡Au! ¡Végale! Ronald. ¡Ah! ¡Habla maldito! ¡Responde ya mismo! ¿Quién controla nuestro amigo? ¡Habla! ¿Dónde está ese espíritu? ¡Ah! Pues yo no quiero hablar, Santi. Solo tengo forma de hacer esto. Vamos por... ¿Estamos pensando lo mismo, Ronald? No sé. Vamos por un cuchillo y vamos a quitarlo pedazo por pedazo. ¡Ah! Yo pensé que una... ¡Ah! 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 ¿Vas a hablar o tampoco? ¡Estamos pensando el cuchillo! ¡Esto no está funcionando! ¡Vamos a abrirle el estómago! ¡Ah! 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 ¡Ellora que hacer! ¡Róbala, la cima! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Escórrese, Roel! ¡Ya va por el cuchillo! ¡Déjame la espalda! ¡Quimamos! ¡Por favor! ¡Es un gran problema esto! ¡Sí, es un gran problema! ¡Hasta ahora te diste cuenta, sí! ¡Es un grandísimo problema! ¿Cómo puedes dejar al Crico en manos de Ronald y de Santi? ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo podemos dejar solo? ¿Luego qué pasa? ¿En serio esas preguntas tuyas? ¿En serio? ¿Cuándo has visto que Ronald haga algo bien? No le debe estar sacando información. De seguro lo está torturando, lo está golpeando, le está pegando en su cabezota. Y lo más seguro es que no demore en bajar buscando un arma cortopunzante para amenazarlo y decirle que le va a cortar el estómago. ¿De Dios? ¡El arma! ¡Chicos! ¿Qué te dejaste los cuchillos? ¡Te lo dije o no! ¿Qué vas a hacer? Espera, ¿qué vas a hacer? ¡Abrirle el vientre! ¡No, no, no! ¡Solamente tenían que interrogarlo! ¡Tenían que preguntarle el cómo teníamos que hacer para que se largara de una maldita vez! ¡Eso hicimos! ¡Pero es que no quiere hablar! ¡Ya le pregunté al chavo y tampoco! ¿Dónde les toca meterle el cuchillo a eso? ¡No, chicos! ¡Tenemos que conseguir información! ¡19! ¡Vamos a conseguir información! ¿Ustedes creen que yo soy 19, cierto? ¡Dale la razón! ¡Vámonos! ¡Aaah! 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 ¡Me golpees así! ¡Me asustaste! ¡Eso es mi Dios! ¡Todo así! ¡No! ¡No! ¡19! ¡No! ¡Qué broma! ¡Así soy 19! ¡Júramelo por tu madre! No tengo madre, pero te lo juro por doña Florinda ¡Sí es 19! ¡No creo que sea 19! ¡Pregúntenme cualquier cosa! ¿Cuántos dedos ves acá? Pues ahí veo 10, mira, otra cosa es que hayan solo dos y dos levantados 19, quédate aquí ¿Ustedes creen que es 19? Pues tienen cara de 19, actúo como 19 Sí, soy yo ¡Pervertido! ¿Estás desnudo? ¡Pues sí! ¡Soy 19! Bueno, nos vas a comprobar que eres 19 Si tú mismo le arrancas la cabeza a ese cabezón Vamos a quitarle la cabeza a ese cabezón Así nos vas a demostrar que eres 19 ¡Así les voy a demostrar que eres 19! ¡Ese es 19! ¡Este soy yo! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! ¡Ahora sí cachetes de marrana! ¿Dónde está? Lo dejaron solo ¿Dónde está? ¡Rona! ¡Ahí está! ¡No dejaste solo! ¡Rona! ¡Está volviendo! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡El Kiko iba a estar por ahí! ¡Rápido! ¡Cierren las puertas! ¡Cierren las puertas! ¡No! ¡No lo dejaste! ¿Por qué hay armas en el peneces? ¡Ay! Es una larga historia, 19! ¿Qué es lo que? ¿No la quieren saber? No, no lo puedo creer De razón 19 estaba diciendo que no dejáramos a nosotros dos idiota Solo Aprende a hablar más bien Ey, no te metas contra ti Más bien, el crico está suelto Se soltó y debe estar por ahí rondeando en la casa No, ¿y qué tal que sea invisible y esté ahí sentado? No, ¿se acuerdan? El Luigi controlaba nuestra mente Y solo algunos lo podían ver 19 ¿Qué? Él no es Luigi Él es el crico ¿Entiendes? Se liberó el crico ¡Paraquera! Perdón, sí, no sé qué me pasó Me dio un ataque de ira Pero es que 19 se pone a decir Mamadas, hay un crico aquí Rondeando toda la casa Y nosotros no tenemos que ser sorprendidos por ese cabezón Nosotros tenemos que sorprender al cabezón ¿Entendido? Eso es cierto Vamos Acabar con el cabezón Muy bien Tenemos que estar súper atentos Debe estar por aquí No, por acá no Tampoco No, debe estar muy lejos Debe estar súper cerca Además, es grande Es gigante Lo podemos ver Acá No hay nada Chicos ¿No ven nada? Vamos ¿Qué viste? Parcel ¿Qué? Chicos Está intentando escapar Allá está No te vas Para ningún lado Está abajo Está abajo Vamos No podemos dejar que se largue Tenemos que sacar la información Rápido Muy bien ¡Ey tú! ¿Para dónde crees? ¿Qué vas? No te vas a ir para ningún lado Ahora sí Te hemos Atrapado Ahora sí, hijo de la papaya Ya llegó el que te va a hacer hablar Es mejor que hables porque de verdad que nosotros estamos reí ¡Locas! ¡Sí, me locas! Es mi turno ¡Tu turno! ¡Arlan! ¿Pero por qué lo golpeas? Estás cargando el arma y lo estás golpeando Es que, es que, es que lo traje Ya, fue suficiente ¡Habla! Necesitamos información No, no voy a hablar ¡Santi! ¡Un momento! ¡No quiero hablar! ¡Tusiste la cabeza! ¡Un momento! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡No quiero hablar ahora! ¡Muy bien! ¡Eso me dolió hasta a mí! ¿Quieres que sigamos o no? ¡Habla entonces! ¡No! ¡Está haciendo como un carro! ¡No se está tomando el pelo! ¡Santi! ¡Ya me molé la cabeza! ¡Delífero! ¡Espera un momento! ¿Vas a hablar? ¡No! ¿Qué? ¡Habla como el Kiko! ¡Es igualito! ¡Dí otra cosa! ¡No! ¡Lo dice igualito! ¡Tengo una propuesta! ¿Escucharon que nos tiene una propuesta? ¿Cuál propuesta? ¡Habla! Tengo que ir al baño ¡Por favor! ¡Es en serio el Kiko! ¡Escuchen cómo habla! ¿Y qué tienes que hacer en el baño? ¡¿Qué te importa?! ¡Es en el Kiko?! ¡Escuchen! ¿Escuchas amor? ¡Es el Kiko! ¡Es el Kiko! ¡Dime! ¿Qué tienes que hacer al baño y te dejo ir? ¿Quieres acompañarme? ¿Qué? Esa es propuesta ¿Te harías llevarlo al baño? ¿En serio? Sí ¿Te digo que en serio llevarlo al baño? Nosotros te cuidamos la espalda Ok, te vamos a ir a llevar al baño, pero ¿vas a hablar con nosotros? ¡De pronto! ¿Lo llevamos o no? Es una idea, sí Bueno, libérenlo, chicos Y lo vamos a llevar al baño Un movimiento falso Y tienes cuatro manos Supongo que te golpearán Libérenlo, ahora Libérenlo ¡Oh, no! ¡No! ¡No me tocó, libérenlo! ¿Estás bien? ¡Quítos! ¡Lírenlo! ¡Ahora sí! ¿Qué dijiste? Que tenía chiche ¡Me querían encontrar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me encontraron! ¡Era una trapa! ¡Era una trapa! ¡Era una trapa! ¡Chicos! ¡Ay, lo tengo! ¡Ya acá lo tengo! ¡Ya! ¡Ahora! ¿Lo llevamos al baño o no? ¡No, que no! Ya perdí la confianza O tal vez Llévalo al baño Y saca la información ¡No! 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 ¡No lo puedo decir! ¡Sálvelo Ronald! Bueno, vamos a llevarlo al baño De seguro está de mal humor Porque... Pues tiene muchas cosas que sacar ¿Quieres ir al baño, amigo? ¡No! ¡Ya me dices! ¡Qué asco! ¡Con razón me huele a caña! ¡Vamos a cambiarte! Creo que ese silencio Lo voy a tomar como sí, ¿sí? ¡¿Quieres volver?! ¡Esto es preocupante! Lleva más de 10 minutos Ahí dentro del baño Todo esto de pronto Fue una trampa ¡Hemos caído en su trampa! Creo que haya sido una trampa Para escaparse ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Ya está mi... No les va a gustar lo que iban a ver ¿Por qué? No es nada agradable Haber un hombre sentado a hacer ¿Cómo sabes si está el tos? Porque huele Te ríe ¡Abre la puerta! ¡Me estás haciendo pipí! Escuchen, escuchen Solo hay la forma de ver ¿Qué es el carajo? Se me fue la paz ¡El chichón! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Ya, perdón! ¡Perdón, perdón! Pensamos que te habías ido Para alguna parte ¡Sí! ¡Perdón, perdón, perdón! Yo creo que se molestó ¿A quién le gustaría Que se entraban al baño así? Pues a nadie Pero es que ya llevaba Más de 10 minutos ¿Qué asco? ¡Ay, guapo! ¿Dónde es chichi? En la cámara ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No, mames! Lo hizo De pura maldad De eso, pisas ¡No me simpatizas! Bueno, amiguito Ya pudiste ir al baño Ya vaciaste el tanque Es momento de que nos digas ¿Cómo te puedes ir De una vez por todas? ¡No me simpatizas! ¡Tú tampoco me simpatizas! ¡No nos simpatizas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué golpe fue este, 19? Se llama... Antes que nada Tengo hambre ¿Qué tiene hambre? ¿Quieres una ensalada de puñetazos? ¡Eh! Una torta de jamón Una torta de jamón Voy a preparar una torta de jamón ¡No tenemos torta de jamón! ¡19! Tengo tus torta de jamón ¡19! ¡Era no! ¡19 no, mis poliquesos! ¡Qué asco! ¡Pero bueno! ¡No viento más! ¡No! ¡No me duele, no! ¿Qué ves por el queso? ¡Qué ves por el queso! ¡Pro, lo botaste amigo! No puedes comer, amigo Lo siento mucho ¡No puedes comer! ¡Ahora sí! ¡Vas a hablar! ¡No puedes comer! ¡Yo! ¡Sí! ¿Me puedes decir? ¿Cómo te puedes decir de una vez por todas? ¿Qué vas o si no vas a sufrir para siempre? ¡Yo quiero! ¿A tu mamá? ¿Y a tu mamá dónde la conseguimos? ¡Ya podríamos invocarla! ¿Me estás diciendo que te vas y invocamos a tu mamá? ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero no estarían juntos! ¡Y así siempre la vas a extrañar! ¡Imbécil! ¡Pero ella venía por mí! ¡Imbécil! ¿En serio? ¡Deja de decir pausa! ¿Qué hacemos, 19? ¡Yo no voy a sacar a la mamá de ese sujeto para nada! ¡No vamos a invocar a Doña Flores! ¿No puede comer? ¡No! ¡No quiero seguir comiendo! ¡Ahora! ¿Qué hacemos para que te largues de una maldita vez? ¡Así puedes estar con tu mamá y no con nosotros que te estamos dando mala vida! ¿En verdad? ¿Quieres saberlo? ¡Sí! ¡Habla, amigo! ¡Habla, amigo! ¡Habla, amigo! ¡Eh! ¿Invitarnos? ¿Qué? ¿Invitando? ¡Mi tarta de jabón! ¡Ah! ¡Habla, amigo! ¡Habla, ahora! ¿Deberíamos hacer otra vez? ¿Sí? ¡Rivocación! ¡Cuál es la acción! ¿Qué se refiere al ritual con el que lo trajimos, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos para la invocación? ¿Recuerdan las luces rojas? Sí, luces rojas Sí, 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 sí ¡No las veo! ¡Están esperando! ¿Luces rojas? Ya las traemos Chicos, lléenlo para la mesa y vamos a listar todo vamos a hacer un ritual para que se vaya así como lo vemos invocado nuevamente se tendrá que ir Ronald, era la mesa Ya está la habitación de rojo como tú lo pediste ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hola a todos un en los dedos Parece como si estuviera hablando un chino ¿Por qué siento que esto ya lo vivía anteriormente? ¡En entrelaz en los dedos! Ya tenemos aquí entrelazado los dedos como lo hicimos la primera vez cuando te invocamos ¡Ahora! ¡No me simpatizas! ¡No me simpatizas! ¿Todavía sigues aquí? ¿En qué momento desapareces? ¡Es que no están cerrando los ojos! ¡Tenemos que cerrar los ojos! La primera vez no cerramos los ojos yo creo que esto es una trampa ¿Nos estás engañando? ¡Para nada! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra la trampa! ¡Habla! ¡Cierra los ojos! ¡Está bien! Ok, cerramos los ojos ¿Y qué más? ¡Tiene que decirlo tres veces! ¡Tres veces! Ok, vamos a hacerlo y vamos a creer que se va a ir para siempre ¿Ok? ¡Iniciemos! ¡No me simpatizas! ¡No me simpatizas! ¡No me simpatizas! ¡Puack! 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 ¡Estamos libres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chécala, chécala, chécala, chécala! ¡Amiguis! ¡Muy bien, equipo de amistad! ¡Lo hicimos! ¡Ahora vamos a invocar al Diablo! ¡No! ¡El Diablo! ¡Diablo! ¡No! 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 ¡El Kiko nos mintió! ¡Siguen la casa! ¡Chicos! 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 ¿Dónde están? ¡Santi! ¡Ronald! ¿Dónde están? ¡El 4-19! ¡Y están tres cándanos! ¡El Kiko! ¡El Kiko sigue acá! ¡Nos mintió! ¡Su ritual para irse no funcionó! ¡Nos estuvo mintiendo todo este tiempo! ¡No! ¡Yo que tuviste una pesadilla, amigo! ¡Mejor me sigue descansando! ¡No fue ninguna pesadilla! ¡Yo estaba revisando los comentarios del video anterior! ¡Y adivina qué decían! ¡Qué decían! ¡Que todo fue una mentira! ¡¿Qué mentira qué?! ¡¿Qué?! ¡Nos mintió! ¡Su ritual solo fue una excusa para seguir en esta casa! Yo creo que estás delirando y 19... Después de que te hubiera controlado y todo eso, ya estás como medio loquito, ¿no? No, 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 acompáñenme, les voy a mostrar con pruebas y evidencias, ¿qué más necesitan? ¡Vamos! No hay de otras, mejor ir a mirar y así confirman que está loco... ¡Cállate! ¡Despérenme para acá! ¡Estamos rápido! ¡Despérenme para acá! Esta es la parte donde estábamos haciendo el ritual, ¿se acuerdan? No me simpatizan, no me simpatizan... ¿Y qué hizo el crico? Pues se fue, desapareció, se fue por el portal y no volvió a aparecer más... ¡No, no, no, mira! ¿Qué tipo de portal es ese? ¡Eso creíamos! Devolvámoslo y analicemos muy bien... Aquí vamos iniciando el ritual... Si lo recuerdan, nos dijo que dijéramos... ¡No me simpatizas, no me simpatizas! ¡No me simpatizas! Y recuerden que es con los ojos cerrados... Él nos mintió para que él saliera corriendo detrás de nosotros... Ahora aquí la pregunta es... ¿Dónde carajos se metió? No, no sé, pues 19 es fácil, seguramente iba hacia la salida, tuvo que haberse escapado y ya, ¿no lo crees? Sí, o si no, revisamos las cámaras de seguridad para ver hacia dónde se fue, abre la aplicación ¡Eso era lo mismo que yo les iba a mostrar! Abramos la aplicación y colocamos el día y la hora, listo... Mira, aquí está ¿Qué? Ahí está corriendo hacia la salida, como bien lo dije yo ¡Vale, la papá! ¡Ya nos mintió en la cara! ¡Ay, bueno, el parqueadero! ¿Sabes qué es lo extraño que no se pudo haber largado porque la puerta estaba cerrada? Pues eso, mis güey... ¡Eso es señal de venganza, señal de pelea, de protesta! Ronald, ¿recuerdas que tú lo golpeaste en la cabeza? ¿Adivina a quién se le va a venir encima? ¿Cómo olvidarlo? Miren esto ¿Pero por qué lo golpeaste? ¿Estás cargando el arma y lo estás golpeando? ¡Qué buen golpe! Eso fue muy gracioso, sin embargo... ¿Y recuerden cuando se metió al baño y le dimos las pompas? ¡Miren esto! ¡Está haciendo pipí! ¡Escuchen, escuchen! ¡Me vieron cara! ¡Él de seguro nos va a querer matar por todo lo que le hicimos! ¡Pero a ustedes dos por qué fueron los que causaron todo eso! ¡Sí, cómo no! ¡Tú también estabas y te chupó el alma! ¡Un grado 19! Bueno, pasemos a la última cámara de seguridad Y aquí va hacia la entrada principal Se está revisando que no haya nadie por ahí cerca en la sala Sí Bueno, 19 me cansaron ¿Qué 19? Se está metiendo en las cajas O sea que seguramente todo este tiempo ha estado allá Reguardado ¡Aún debe estar allá! ¡Vamos a golpearnos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Nuestra misión en estos momentos es deshacernos De ese crico gigante antes de que Parce y Tatis Antes de que Parce y Tatis Lleguen con el bebé a la casa Y hacerle pagar todo el daño psicológico que nos hizo a todos ¿Cuál daño psicológico? Pues 19 ¿No te parece suficiente con el daño que nos hizo mintiéndonos, largándonos y volviendo a la casa sin más? ¡Pártete galletita! Santi, nosotros le hicimos mucho más daño a ese crico Ustedes dos lo golpearon y lo torturaron sin ningún tipo de sentido Creo que deberíamos intentarlo sacar de la mejor manera posible No digas mamadas, vamos a golpearlo de una buena vez Vamos de una vez afuera, encontremos a ese maldito Cuidado, chicos Alta a derecha Está llorando Pobrecito Lo mejor es que tú le quites el cartón y nosotros le damos con los bates Está llorando, pobrecito Es portugués, vamos Pobrecito Vamos Vamos 3, 2, 1 ¡Ronal! 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 Es brócoli ¿Qué no es? ¿Brócoli? ¿Tú qué estás haciendo acá? ¡Pues no te das cuenta! ¡Estoy viviendo mi prime! ¡Estoy viviendo la vida de un hombre soltero con todos los lujos que me merezco para que escalera después llore cuando se dé cuenta de mi gran vida! ¡Eso no es brócoli! Se puso a llover chicos, ¿les parece si entramos a tu casa? ¡Sígan claro que sí! ¡Entramos a tu casa por favor! ¡Siéntense por favor! ¡Discúlpenme el desorden! ¡No he podido limpiar! ¡Es que el maldito del cabezón siempre ordena y viene y desordena! ¿Qué? ¿El cabezón? ¡Sí! ¡El cabezón es el que vive aquí conmigo! ¡Le estoy rentando una de mis habitaciones! ¡¿Qué?! ¿También necesitas habitación? ¡No! ¡No! ¿Y dónde está en estos momentos el cabezón? No sé, siempre se la pasa saliendo, entrando, saliendo, entrando, entrando, saliendo, 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 saliendo ¡Ya te mandimos! ¡Cállate! ¡Au! ¿Pero saben qué me parece extraño? ¿Qué te parece extraño? ¡Lo que ese muchacho se está pasando! ¡Porque ahora de estado sólido ha estado líquido! ¡Se la pasa más tiempo en el baño haciendo pipí! ¿Y cuál baño? ¡En el de atrás! ¿Por qué no lo habíamos visto? ¿Por qué nunca vamos al baño de atrás? ¡Nadie utiliza ese baño! ¡Es mi baño! ¡No lo van a ensuciar! No, con tu permiso, vamos a ir a buscar en ese baño ¿Quién? ¡El grico, brócoli! ¡Pero si hay dos micos allá también! ¿Por qué van a ir al baño de atrás? Chicos, ignórenlo, vamos por el grico y una vez ¡Vamos! ¡Brócoli! ¿Cómo así que van a ir por el mico y unas cuantas aves? ¡No cabe duda que es un estúpido! ¡Está acá! ¡Muchas gracias! ¡Brócoli! ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que haces? Bueno, por lo menos puede ayudar ¡Mamá, no quiero ir a las piernas! ¡Muchas gracias! ¡Rompió, rompió, rompió! ¿Por qué está el alcohol, cuidado? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está aquí, ¿está aquí, está aquí, está aquí? ¡No! ¡Sí, que sí, ya sé! ¡Déjame hacer pepí! ¡Hasta que estoy en este cuerpo! ¡No puedo dejar de hacerlo! ¡Ya se llamo! ¡Muchas gracias! ¡Fuerta! ¡Ya! ¡Ya! ¡No puedes ir más o menos! ¡No podemos escondernos ahí detrás! ¡Santi! ¡Tu trabajo es abrazarlo con todas las fuerzas posibles! Y después de eso le das un besito Así que ¿Por qué tengo que darle un beso? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Pues porque dicen que del amor al odio solo hay un paso Entonces necesitamos que él es un beso Le damos un beso Le damos un beso Le damos un beso Le damos un beso en la cabeza hasta dejarlo neg ¿Qué cosa es eso? ¿Nequeado? No, ¿nequeado? No, noqueado Ah, eso, lo dejamos noqueado Y lo llevamos a tu auto Lo botamos en una montaña Y así pase Para traer a Parce Junior Y no va a haber ninguna amenaza para el bebé Como si nada hubiera pasado Ah, la verdad no entiendo tu plan Pero lo seguiré Ahora no me contestes, maldito ¿Aló? Que sí, que sí, ya sé ¿Qué vamos a hablar? Estoy esperando porque ya sé dónde lo tienes Voy a secuestrar a ese maldito, niño ¿Qué? ¿Quieres mostrar a Parce Junior? Chicos, no puedo creer que todo esto No se esté saliendo tan mal Apenas escuchamos que el crico quería secuestrar a Parce Junior Quedamos en shock Especialmente, Santi ¡Qué vergüenza! Lo único que tenías que hacer era abrazarlo Mientras lo golpeábamos ¿Qué te pasó, Santi? ¡Arruinaste el plan! Chicos, ¿creen que era tan fácil reaccionar así cuando...? ¡Oh, no! ¡Ese sí es el verdadero problema! ¿Qué vamos a hacer? ¿El bebé? No tienen que tener al bebé ahí adentro Chicos, tenemos que buscar la manera de proteger al bebé sin que se lo lleve el crico Pero, ¿dónde está el bebé? ¿No sacó al bebé? ¿Date dónde está? Seguramente vino por una sombrilla para sacarlos Pues no creo que quiera que el niño se resfríe Debe estar dentro de una hoja ¡Santísimos las frías! ¡Santísimos las frías! ¡Santísimos las frías! ¿Tú qué prefieres...? ¡Perdón! No sabía que estaban grabando Parce Junior Eh, no, no te preocupes Yo esto lo puedo cortar y le digo al editor Más bien, ¿nos quieres ayudar apareciendo en el video, parce? Creo que sí, mientras que Tati está con tus papás Y Parce Junior, ¿qué vergüenza? Listo Ah, ¿está con tus papás? ¡Uff! Sí, están visitando a los abuelos Ah, muy bien, entonces, Santi ¿Listo? Dale, perfecto ¿Listo? ¿Listo? Tres, dos... Espera, ¿de qué va a ser el video? Ah, ¿de qué prefieres? ¿De qué prefieres? Dale, ¿listo? Tres, dos... Bueno, espera ¿Y tú qué vas a decir? ¿Y qué vas a preguntar? Improvisa, improvisa Ok, es tu canal, es tu canal, es tu canal Pues uno responde lo que yo diga Ok, está bien Tres, dos, uno y... ¡Va! Es turno de mi mejor amigo Así que, parce, ¿tú qué prefieres? Que un elefante haga caca en tu boca Mientras que te está sujetando dos gorilas a la boca Y te está cayendo caca dentro de la boca O darle un beso a Ronald No puedo creer Yo opinaría que... Prefiero mil veces que me cague un elefante Que besar a Ronald ¿Qué pasó? ¿No les gustó mi respuesta? Es broma Es broma, ¿qué es broma, Ronald? ¿Ronald? Sí, no importa ¿Qué pasa? Nada, estuvo súper buena tu respuesta Sí Es tan extraño si ustedes... Yo creo que no deberían subir esto Si no, está como muy pasado Bueno, déjame, yo borro eso en todo Sí, sí Y ahorita lo grabamos de nuevo Otras preguntas, viste que haces improvisar, ¿no? Sí, gracias No, pero en serio, Ronald Yo sí prefiero que me cague un elefante Para que me tenga que estar contigo Vamos a ver un segundo Vamos a seguir con nosotros Chicos, déjenme negociar a mí con ese cabezón, ¿de acuerdo? A ver Confío en ti, señor ¿Qué es el más racional acá? Eh, yo no estoy muy seguro de eso Pero voy a dejarlo Oye, cabezón Tenemos que hablar contigo ¿Nos vas a dejar en paz, sí o no? ¿O quieres que te demos unos buenos puñetazos en la cara? ¿Me van a entregar el bebé o no? Nosotros lo vamos a entregar ¿Qué quieres a cambio del bebé? No, yo solo necesito el bebé ¿Para qué quieres el bebé? Yo no entrego el bebé al comprador Es la única manera que me van a devolver mi cuerpo ¿Y quién es el maldito comprador? A ti eso no te importa Solo dame el bebé No te vamos a dar un bebé ¿Qué van a hacer con la vida de un bebé? Además, es un niño inocente Escúchame bien ¿Qué te vamos a entregar al niño? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Eso no es parte del trato Es la única opción que tenemos Es que el crico nos atormente toda una vida O entregar al bebé Igualmente creo que a casi ninguno de nosotros nos cae bien parce junior Nos da celos él Bueno, tienes razón Pero creo que deberíamos buscar otro plan, ¿no crees? No, Santi ¡Nada de planear! ¡Tienen hasta el mediodía! ¡Ay, no! ¡Espera, espera! ¡Eh! ¡No, dame! ¡No nos un día! Sí, un plazo mínimo O un poquito más ¡El mediodía! O si no, entro yo mismo y lo secuestro Chicos, tenemos que ir por el niño rápido Tenemos un trato No, no lo conseguimos Ya tenemos el bebé en nuestras manos ¿Por qué? ¿Que hayamos dentro de esto? ¿O somos el máximo? Chicos, no hablen tan nuevo Parse se va a dar cuenta ¿En cuenta de qué? ¿Están aquí dentro del auto? ¿Qué están murmurando? Parse junior, ¿tú qué prefieres? ¿Que te echen orina en tu tetero? ¿O que no te deben de comer durante una semana? O que Kiko te lleve Este video está muy aburrido Métense otra cosa Menos mal te hiciste de Tati Eso fue una buena idea Para ir a cha Tirar al cantadillo Tuviste cuidado con Tati ¿Sabes qué pasa? Y parse se entera ¿De qué? ¿Enterarme de qué? De lo que escogió Parse junior Es un grosero ¿Sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo Así que te importa Pinche viejo cudero Eso fue lo que me dijo este niño Mira a ver si le das modales Déjalo dormir ¿Quiere dormir? Pobrecito Sí, sigue durmiendo ahí Está descansando plácidamente Nunca me viste bien Y espero que el Kiko Te dé Una mala vida ¿En serio creyeron Que yo iba a ser un monstruo Sin sentimientos Y le iba a entregar el bebé Al Kiko? Obviamente no Tampoco somos tan tontos Para hablar a 10 centímetros De la espalda de Parse Que no se diera cuenta Y tampoco somos tan animales De deshacernos de Tatis Esto está bajo control Y si no me creen Señor editor Por favor Llévanos al pasado Parse Necesitamos que seas muy sincero Con nosotros ¿Tú qué prefieres? ¿Entregarle tu hijo al Kiko? ¿O enfrentarte al Kiko? Yo prefiero que dejemos De jugar a este juego Ya es demasiado aburrido Y no entiendo Por qué vinieron conmigo Si tengo que tener espacio Para traer a Tatis Y a mi hijo Parse No es un juego Te estamos diciendo la verdad El Kiko nunca se fue Y quiere a mi hijo ¡Aaah! ¡Ay, eso dolió! Es una broma, ¿verdad? No, no es ninguna broma El hechizo El conjuro ese Que dijo que iba a funcionar Para que él se fuera Todo fue una trampa Estuvo todo este tiempo viviendo Debajo del balcón En unas cajas con brócoli ¿Y por qué no me dijeron antes? Pues ¿Por qué no llegaste con el niño? Además, íbamos lidiando con él Desde por la mañana ¿Desde por la mañana? ¿Qué? ¿Estaban esperando que yo llegara Con mi hijo a la casa? ¿A la boca del lomo? ¡Sí! Responsables ¿Y ahora qué? Pues Por eso te dijimos Tú tienes la solución No No, ¿qué? La solución de escoger Esto no es un juego Es la vida real Y la vida de mi hijo Está corriendo riesgo Es que por eso Vinimos acá Necesitamos Un plan Todo va a salir muy bien Chicos ¿De acuerdo? Como dicen por ahí Con el pie en la letra No, es al pie en la letra Número 19 ¿Y yo qué dije? Es el pie en la letra Más bien concentrémonos En que salga bien este plan Y no puedo creer Todo lo que haya pasado Y que nuevamente Nos haya tocado dejarle A mis papás El bebé Cuando es nuestra responsabilidad Cuidarlo Mueche para acá al bebé Deberías de felicitarnos ¿No? Por lo menos armamos Un buen plan Y fuimos honestos Honestos Honesta mi abuela Con permiso Niño, ¿qué? Bájenme el pabullo Ya es bastante Comodo de estar aquí Chicos Amor, tú te bajas conmigo Y ustedes después Van a bajar con el bebé Porque si no No va a ser creíble Que ustedes bajen directamente Con el bebé Y si lo entreguen Él va a sospechar Ok Perfecto Equipo amistad Equipo amistad Equipo amistad En estos momentos No hay una amistad Número 19 Hasta que se largue ese cabezón Crico Crico ¿Sabes de una buena vez? Levántate, cabezón Arriba ¿Dónde está el bebé? ¿No te diste cuenta? El bebé ya entró Parse y Tati Lo tenían en sus manos ¿Era eso que estaba? Sí Lo llevan acostado Porque está durmiendo Igual que tú Que creo que solo Te la has pasado durmiendo Dentro de esas cajas de cartón Me tocó ponerme a orinar allá ¿Orinaste allá? Pues me dejaron cerrado del baño Pero si tú orinas en el baño de atrás No en este de acá Exacto Pero igual allá les ayude a regar esa matita Bueno, ya cumplimos con nuestro trato Ahora necesitamos que tú cumplas con tu trato Donde me estén mintiendo Los voy a asesinar a cada uno de ustedes Bueno No, pues yo con nosotros Pero ¿Vas a cumplir tu trato? Diez minutos Diez minutos Ya atrás de la casa ¿Detrás de la casa? Con el bebé Te llevas el bebé Y desapareces Te lo hagas de nuestras vidas Y nos dejas en paz Hasta que no tengas el bebé en mis manos De acuerdo Diez minutos Diez minutos Diez minutos Diez minutos Si le dijimos que en diez minutos ¿Por qué se fue una vez para atrás? No lo sé Quizás debe de ser tiempo De seguro se fue primero otra vez ¿De acuerdo? Ya está todo preparado Es donde quedaron de reunirse Aquí detrás Vamos a revisar Y así nos evitamos caer en una trampa Ahí está Listo, número diecinueve Ya sabes, todo muy bien aquí Le entregamos el bebé Y así se va a alargar de una maldita vez Vaya, vaya, vaya Es una almohada diecinueve Es una almohada diecinueve Es una almohada Ok Pero si yo yo Te dieron una de plan No enviar a la arquero Nosotros vamos a ver Nosotros vamos a grabar todo Tenemos el paquete Sí, el paquete Aquí está Pero ten cuidado Él tiene mucha tos en estos momentos Así que no le quites la cobija, amigo ¿Podemos despedirnos? ¿Segura? Sí Sí, ahí está ¡Parse, yo lo voy! ¡Parse, yo voy! Vimos grandes momentos Y te vayas muy bien Sí, por fin ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vas a extrañar? Es todo tuyo Cuídalo muy bien ¡A mí! ¿Qué? ¡¿Qué ha hecho?! ¡El niño, qué es eso? ¡Me están engañando! ¡No! ¡No! ¡No está dentro de la almohada! ¡No, no la pueda! ¡No, seguro! ¡Se cambió de cuerpo! ¿Pero entonces me hicieron el favor ya de matarlo? Pobrecito, está por dentro, amigo ¡No, ten cuidado! ¡Sí, ya hace lo mismo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, Rilán! ¡Kenten! ¡No! 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 ¿Dónde estamos? ¿Qué nos hiciste? ¡Rilán! ¡Pase! ¡Pase! ¡Ronal! ¡Ronal! ¡Esperte! ¡Esperte! ¿Dónde estamos? ¡Ronal! ¡Ronal, arriba! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡No sé! ¿Dónde nos has traído? ¡No! 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 ¡Es horrible! ¡Me puede ir! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ese es un barco! ¿Qué? ¿Cómo así que es un barco? ¿En qué momento nos metiste un barco? ¡No querían un barco de un sueño! ¡No me voy a dejar aquí por el TV! ¡Y ahora no también estoy en ese barco! ¡Cómo así! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Ayúdame! ¡Solid a ellos! ¡No llevo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No nos encerras y te encerraste tú también! ¡No debes conocer las salidas! ¡No! ¡Eso significa que nos vas a rescatar! ¡Porque si no nos rescatas! ¡Vamos a esperar! ¡Ayúdame, papito! ¡Yo no voy a hacer tolar! ¡Esta buena! ¿Estás bien? ¡Oye! Pero... ¡Tú debes conocer la salida de este lugar! ¡No! ¡No es que yo recuerdo de todas esas contraseñas! ¿Cuál es? ¡Oh! ¡Dios! ¡Miren todo esto! ¡Todos ya que teníamos que abrir esto! ¡Y ya no lo recuerdo! ¡Trata de abrir la maldita puerta! ¡Ayúdame! ¡Dios mío! ¡Hay más candados por todo lado! ¡Ustedes están muy felices! Pero lo que no saben es que... ¡No estamos felices! ¡20 minutos y esto se va a unir! ¡Yeah! ¡No se va a unir! ¡No se va a unir! ¡No se va a unir! ¡No partimos mucho tiempo! ¡Tenemos que encontrar las pistas rápido! ¡Y todo es culpa de ese cabezón! ¡Es que la doy! ¡Aquí hay un candado con cuatro letras! ¡Cuatro letras! ¡Cuál es la contraseña! ¡Es que ya hay un candado de mi nombre! ¿Qué? ¡No se acuerdan de su nombre! ¡Nuestro nombre es Crico! ¡Pero solo tiene cuatro! ¡Crico! ¡Mira a ver! ¡Esto es tu culpa! ¡Solamente por tratar de traernos aquí a este lugar! ¡Sí! 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 ¡Esto está muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto va a ser más sencillo de lo que parece! ¡Muy bien! ¡Mejor ven las ayudadas! ¡Un coigo, un coigo, un coigo, un coigo! ¡Un mapa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No me dicen que me olvidé! ¿De qué? ¡Que cuando iba a entrar aquí no se pipí! ¡Y nunca la pasan haciendo pipí! ¡No nos disjuntamos! ¡Por favor! ¡Nos vamos en un napo de aquí! ¡No me dicen esto! ¡Esto es serio! ¡Estamos al orden! ¡No me dicen! ¡Y él! ¡Solo hace chistes rachios! ¡Mira! ¡George! ¡Esta que está! ¡En fin! ¡No! ¡No tienen nombres de personas! ¡A ver! ¡Hay bastantes nombres aquí! ¡Pero no estoy entendiendo! ¡Color! ¡Johnson! ¡Charlie! ¡Margaret! ¡Y así luego está podrido tu dedo! ¡Sí! ¡No me enfoques eso! ¡Censúralo! ¡Somi! ¡Mami! ¡No! ¡No está Doña Florinda aquí! ¡No! ¡El siguiente cantado! ¡Es acá! ¡Pero no sé! ¡Tocó poner tres números! ¡Pero no sé cuáles son! ¡Pero un momento! ¡Mira! ¡Ahí! ¡En estas cosas hay nombres! ¡Harry de casualidad! ¡Está ahí chicos! ¡Bien! ¡Harry! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Y George! ¿Sí? ¡Sí! ¡Mira! ¡Harley! ¡George! ¡Mira! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Cuarenta y cinco! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame un otro! ¡Dónde hay un Charlie! ¡Charlie! ¡No! ¡Entonces un dos! ¡Dos! ¡Sí! ¡Un cinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y otro cuatro creo! ¿Sí? ¡Un cuatro! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Escúchame bien! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Me equivoqué! ¡No la meto! ¡Ya! 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 ¡Tira el Ronald! ¡A ver si la tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡A ver! Eh... ¡Acá! 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 ¡Acá había un candado! ¡No! ¡No! ¡Pero este es! ¡Con flechas! ¿Te acuerdas de los movimientos? ¡Sí! ¡No! ¡No! Bueno, yo hacía algo que me tira esa clave, pero ya no me acuerdo tampoco Tiene que haber un baile con una clave, ¡eso no tiene sentido! ¡Baila! ¿Esta tiene flechas? ¡Sí! Esa pierda es como... ¡Así! ¡Derecha, izquierda! ¡Así! ¡Sí! ¡Pianza! ¡Abajo! ¡Izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sigo avisando tu cabezota! ¿Es en serio? ¿Eso? ¿Eso es al baile? ¿Se van a hundir ustedes? ¡No, no! ¡Pues es que ya estamos debajo! ¡Ay, ahora sí! Bueno, entonces esas llaves, ¿para qué van a... ¡Ok! ¡Corredísimo! Acá abajo hay uno que necesita una llave. Tal vez puede ser uno de estos. Intentemos a ver. A ver. ¿Sí? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aca! ¡Aca hay otro candado! ¡Ven! ¡Mira! ¡Aca hay un candado! ¡Santi, creo que va a ser aquí! ¡Muy, muy, muy! ¡Si no es en esta puerta, debe ser en este candado! ¡Se me ha creado! ¡Sí, chicos! ¡Chicos! ¡Se se abrió! ¡Sí funcionó! ¡Tú cállate! ¡A veces no sabes! ¡Igualmente! ¡Tenés razón! ¡Hay dos llaves! ¡Tú me las bajaron! ¡No! ¡Vamos a intentar con esto también! ¡Porque dos! ¡Y si no, te puedes encargarte el Cricot, por favor! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Pero te vas a hacer! ¡No! ¡¡Qué asco! ¡Santi! ¡No llaves! ¡La llaves! ¡No! A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estuvo muy bien! ¡Diccionario de inglés! ¡Ay! ¡No! ¡No es un maldito diccionario! Necesitamos otras llaves La lectura Es la llave que abre muchas puertas Mira Acá hay números romanos Uno, dos, tres, cuatro Hasta el número diez Ven, de seguro Se debe ir a la dieta o algo Voy a intentar con el primero Bueno, uno, dos, tres ¿Funcionó? Uno, dos, tres Cuatro, siete, diez ¿Sí? Sí, perfecto ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuánto tiempo nos queda? Aproximadamente han pasado Como unos ocho minutos A ver imbécil Nosotros tenemos la llave que va a abrir ese libro A veces me agrada Este cabezón Que no es un libro de inglés Acá dice que la lectura es la llave de las puertas Sí, la lectura será esta, yo creo ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Sí ¿Otra llave? Este barco está lleno de llave ¿Y ahora qué hacemos con esta llave, Kriko? Eh, no sé, pero antes que nada tengo que decir que salga Cuando salgamos ya está ¿Sí? ¿Para qué quieres al bebé? ¡No! ¿Sí que te importa? Ya solo quiero al bebé No vas a obtener el bebé O si no, más bien, te dejamos aquí ¿Tú quieres que yo me quede en este puesto? Pues ese es tu problema, no mi problema, brother Chicos, nos vamos a hundir Y solo queda un candado aquí afuera Estamos nueve minutos ¿Aquí podrían irme, ven? ¿Le tenía preparados para el bebé? Existe la llave para acá afuera ¿Sí? Miren, ¿cuánto libro? ¿Cuánto libro? También está sellado ¡Maldición, Kriko! Estaba acá adentro, mírame Ese era el candado que estaba ahí Espera ¿Entonces lo sabes? ¿El libro? La lectura es la llave para las... ¿Qué es lo que dice? Polo en el espacio que dejaste en mi corazón ¿Dónde está el espacio en tu corazón? Eh... ¡Pero! Chicos, hay un libro ¿Y dónde van los libros? En la literaria Por eso Te buscan un espacio En el corazón Mira, allá abajo Allá abajo ¿Sí? Allá Sí, intenta también con ese libro Muy bien Con ese, Ronald ¡Pues estamos tratando! Pues estamos tratando de solucionar un error que tú cometiste ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Hasta aquí es cerrado Ya, es suficiente Si tenemos que apurarnos Hace falta el aire Acá hay un mapa Acá encontramos algunas pistas Pero esto, ¿a qué nos va a llevar? Y acá no entiendo la letra cursiva Hay más flotadores Hay acá un Es y el barco Se hunde El capitán también ¿Quién es el capitán? Aquí hay un candado Necesitamos los números Jack, yo subía por ella Tú darías la tuya Por tu equipo No tienes que ir hasta el fondo del mar 14 de abril de 1912 1912 1912 ¿Quién es el número? ¿Tres números? Un 1, un 3 y un 2 Un 1, un 3 y un 2 Sí Un 1, un 2, un 3 Ay no, miren, acá estaba el capitán ¿No? ¿Una llave? Intenta No, pero ese no tiene para meter la llave Sí, pero es muy grande ¿Dónde está el libro? ¿Te acuerdas que el libro tenía para ingresar una llave? Nos queda muy poco tiempo, amor Nos queda aproximadamente 3 minutos Hay mucha información Chicos, encontramos más información Este es un poema, necesitamos números 5, 6 5, 6 1 5, 6, 1 5, 6, 1 Intenta que le conozco a ti 5, 6, 1 Rápido ¿Y este qué está haciendo? Deberías estar trabajando Vamos a morir como estos Vamos a hundir en el fondo del paz Un placer haber estado con ustedes ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No sé! Tiene como unas figuras egipcias Son escarabajos Son escarabajos Son figuras ¡Qué haces allá! ¡Nola! ¿Qué estás tramando? ¡Tú sabes! ¡La salida, ¿verdad? ¡Nos engañaste! ¡Nos engañaste! ¿Nos das permiso? Por favor Por las buenas O por las malas Chicos, por favor Trégalo para acá chicos Arrastrelo para acá Al parecer se está haciendo El que no sabe, pero se está llamando Llévenselo Miren, vengan chicos Sí, sí Chicos Aureo Chicos, vengan, vengan ¿Funcionó? Vamos, ahora Cierra ahí Cierra ahí Cierra ahí Cierra el crico Ahora dejamos de encerrar la habitación de los libros Muy bien, ahora nos vamos por aquí Por las escaleras Te vas a quedar ahí por el resto de tu vida Y te vas a pudrir Te vas a quedar ahí por siempre Ahora es momento De bajar Y salir de este lugar Vamos chicos Ahora Vamos Familia, estoy demasiado feliz Porque somos más de un millón de suscriptores Y este 20 de abril Vamos a celebrarlo con una nueva canción Así que los espero para celebrarlo juntos Y no te lo pierdas Encuéntralo en mi canal de YouTube Y en todas las plataformas musicales ¡Familia, estamos de vuelta en casa! ¡Sí! Y no sé cómo papá ya se hicimos para escapar Salos y salvos de ese barco antes de que se hundiera Lo importante es que estamos todos bien Y el crico se ha quedado ahí adentro de ese barco Atrapado Eso nos quita un gran peso de encima ¡Sí! ¿Te callas? Perdón ¡Sí! ¡Sí! Todos estamos sanos y salvos gracias a... 19 y abril De los dos juntos ¡Soy novio! Un nuevo chippero Aquí sale de la parte 19, ¿qué haces? 19 19 Toda historia triste Tiene un final feliz ¡Oh! Jack and Rose Corazón ¿Ya no se dan cuenta? Porque no pudieron ayudar allá en el barco Porque tienen las neuronas quemadas ¡Ajá! ¡Santi! Ustedes tienen las neuronas enamoradas ¡Ajá! 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 ¡Santi y yo nos esforzamos! ¡Y se ama! ¡Ajá! 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 ¡Ya basta! ¡Ajá! 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 ¡Supone que se había quedado en el barco! No ¿Contéstene? ¡Ah! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Hagamos como si no estuviera! ¡Ssh! ¡Ssh! No hable, no hable ¡Ajá! 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 ¡Ustedes no sabían que yo estaba jugando a mi propio juego! ¡Ustedes en el segundo lugar no revisaron el tapete! ¡Y había una salida de emergencia! ¡Carajos, tío! ¡Que nosotros no revisamos en el tapete que había una salida de emergencia! ¡Eso fue lo que dijo! ¡Y creo que por eso lo crezco! ¡Allá está! ¡Mírenlo! ¡Chicos, escóndanse! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Quiero escuchar que está diciendo cállense un segundo! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! ¿Estaba ebrio o qué? ¡Escuchá! Hay que hacer cuenta que no hay nadie en la casa Tenemos que escondernos entonces ¡¿Qué es?! ¿Qué es? ¡Qué es el dedo! ¡Qué es el dedo! ¡Qué es el dedo! ¡Joder! ¡Listo! ¡Vamos a apagar las luces y se hace como si no estuviera! ¿Para apagamos esto? ¡Listo! ¡Va en las cortinas! 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 ¡Listo! ¡Abió las puertas! ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hacemos? ¡Escóndanse! ¡Sigue ocurrido! ¡Arriba! ¡Suban todos! ¡Suban! ¡Suban! ¡Carajo! ¡Suban! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡No le entiendo nada! ¿Por qué no te veis esto? ¡No puedes traerle menos de porno! ¡Vamos a una pata! ¡Se está robando una pata! Bueno, la dejó, la dejó, la dejó. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Y ahí está. ¡Corre! ¡Ahí está! ¡A Canadian! ¡Ahí 밥! ¡Varrieron! ¡Kuan! ¡Ya está quitando el pano del escudo! ¡Ay, Dios mío! ¡Te sumaron las vallanadas! Por arriba, por arriba, por arriba No, 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 ahí Entren, entren Se puede sentar por así Listo, ahora sí ¿Ya escuchaste? Está muy enojado Está demasiado enojado ¿Quieres que no me prestan el baño? Es que entra el baño, ¿no? Entra el baño Entra el baño, vamos a ver nuevamente Entra el baño, entra el baño Rápido, rápido Tenemos que aprovechar para irnos Vamos a ver Pero creo que esto es un clásico de clásicos Observen esto Intenta con esas llaves, de seguro van a funcionar Aquí funcionan casi todas las llaves con la chapa del baño Corran, corran, corran Escóndanse, escóndanse el cabezón Respira, lo has descubrido Subate los pantalones groseros Rápido, rápido Rápido, detrás, detrás, detrás Nos descubrió, nos descubrió Ronald Ven para acá, rápido Escóndanse Chicos Escóndanse, escóndanse Todos, todos Te van a ser tirándome las mangas Quiero jugar con la piñata ¡Kickle, por favor, déjame al bebé! ¡No quiero seguirme de este cuerpo! ¿Por qué no está mal? ¡Es lo que hace el pipí debe ser fuera de las caras! ¡Kickle! ¡Si no me dan el bebé, me voy a morir! No le vamos a dejar a Parcy Jr. jamás ¡Por favor! ¡Me la guardan a la cuñata! ¡Si eso pueden escondiéndose siempre! ¡Pámonos! 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 ¡¿Qué se pasa?! ¡Pámonos! ¡Pámonos! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Déjame al pipí otra vez! ¡No! ¡No! ¡Pámonos! 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 No puede ser, yo sabía que se me iba a acabar el tiempo Pues creo que ya se te acabó el tiempo Y creo que ya no estás en esta dimensión, amigo Diré ustedes por no ayudarme con el bebé No te iba a entregar a mi bebé, ¿qué piensas? Es ilógico que te entregáramos la vida de un bebé Con tal de que recuperaras tu cuerpo Tú ya viviste tu vida, déjale vivir la vida a un niño en paz ¿Pero tú crees que el muchacho me está rodinando todo el tiempo? No me importan los problemas que tengas Con tus riñones Pero mi bebé es mi bebé Y lo mejor es que descanses en paz No parece, siento que me desvanezco Termínate desesvanecer Chao, chicos Chao Suerte Se fue, creo que ahora sí Nos lideramos de... Aún te escuchamos Estás llorando Todavía no has terminado de desaparecer Es que creo que tengo algo pendiente ¿Y qué tienes pendiente? Sí, pipí ¿Otra vez? Sí, otra vez ¿Escuchan eso? ¿Está orinando? Creo que ya acabé Ah, no, ahí un poquito Ah, sí, me descansé Creo que aquí todos te escuchamos Ay, no Yo pensé que ya no me escuchaban Todos te escuchamos fuerte y claro No, creo que ahora sí me puedo ir despacio Descansa en paz, amigo Chao Chao ¿Sigues ahí? Órgense, amigo ¿Sigues orinando? Es que creo que viene con el dos ¡Qué asco! Termina ahí Creo que ahora sí Terminó Ya te puedo decir, ¿verdad? Chao Adiós Es extraño escucharlo orinar y no verlo Las nalgas Las nalgas Es extraño Y era muy gracioso Creo Es que creo que no se ha ido aún Creo que no se ha ido ¿Aún te escuchamos? ¡Ay, no! Chicos, es que creo que te dejo algo pendiente Ya nos lo dijiste ¿Qué más tienes pendiente? Ah, pero ahora sí Chicos, yo creo que es que Jamás había encontrado a alguien como ustedes No se está manipulando Con la manipulación Con los sentimientos Yo quería seguir jugando No tengo ni idea ¿Qué quieres tan solo? Se siente muy frío ¿Qué vamos a hacer? Si me queda así ¿Puedes irte? ¡Esta es la tuya! ¡Jáme pasar! ¿Pero no estabas en el baño? ¡Me había salido! No estaba solo Adelante ¿Pero en serio me tengo, pido? Sí 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 Está pronto Que te vaya bien Chao Y si me levantas un poquito más Empújalo Y si me... Empújalo Lo siento Te voy a empujar Ahora sí ya se fue Estoy seguro que fue la impresora lo que sonó Eso suena así Obviamente la impresora Venga Sí chicos Efectivamente sí Era la impresora Miren Queridos amigos Debe ser del trico ¡Ey! ¡Eso no está tan gracioso! ¡Ey! Creo que finalmente sí lo dejaste afuera No, yo quiero leerla No Déjame leerla No sé leerla Yo sé leer Tú no sabes leer No sabes leer No sabes leer No sabes leer Sí ¿No sabes leer? Chicos, vamos a leer la carta todos juntos ¿Les parece? A ver A ver Organícense Un, dos, tres Queridos amigos ¡Aprendan a leer bien! ¡No! ¡Qué final! ¿Cabos no leerá en su mente? Con la voz del trico Ok Queridos amigos Si están leyendo esta carta Es porque finalmente he cruzado al otro lado Lamento no haber tenido la oportunidad de decirles adiós como lo esperaba Pero mi partida fue repentina e inesperada Oh, yo qué común Todavía recuerdo el día en que los conocí Un grupo de completos, estúpidos, desconocidos que se convierten en mi familia elegida ¡Cabos! Nunca olvidaré cómo me abrieron sus corazones y sus vidas Yo nunca le abrí mi corazón No, yo tampoco Aceptándome incondicionalmente a pesar de todo el daño que les hice e intentar robarles al bebé Eso sí Yo ni siquiera lo acepté en mi vida Yo tampoco lo acepté Acepté en mi Bueno, continuemos Hemos compartido tantas risas, réunimas y aventuras juntos Cada momento asolado ha sido un tesoro invogable que atesoraré por siempre en mi corazón fantasma Ustedes me enseñaron el verdadero significado de la amistad y el amor incondicional Justo en el corazón Aunque ya no esté físicamente presente, mi espíritu permanecerá cerca de ustedes Velando por su felicidad y bienestar Nunca duden en invocar mi espíritu Pues yo la verdad no pienso invocarlo Pues estaré escuchando sus voces y volviendo sus secretos Los quiero con toda mi alma y espero que nuestros caminos se crucen nuevamente en otra vida Hasta entonces, vivan intensamente, fríanse a carcajadas y nunca olviden al viejo rico Con todo mi cariño fant... No se habla Mi cariño fantasma Rico ¿Por qué lloras? Tierra Nunca me habían dicho algo Era nuestro enemigo Pero es que era el crico y se arrepintió de todo lo que nos hizo Nunca fue crico, era un espíritu que estaba dentro del cuerpo de crico Deberíamos invocarlo, deberíamos traerlo de vuelta Esto se llama manipulación Los está manipulando para que él vuelva Es lo que está haciendo, así como los novios, cuando se arrepienten Manipulan Este, manipulan tu corazón ¿Cómo podemos traerlo? ¡No! Los están manipulando, chicos Está generando aquí pesar para que todo mundo piense que él es bueno Alcemos la mano, ¿quién quiere que traigamos al crico y lo traemos? Creo que tú eres el único, Santi ¿Rona también me ató la mano? Yo también quiero traerlo de vuelta, pero por más que quiera, no se puede Creo que ya le dimos una despedida Solo queda decirle adiós, crico Siempre te tendremos en nuestro corazón O que los parceritas y parceritas comenten si quieren que lo traigamos de vuelta Pues comenten si les gustaría que fuera nuestro amigo ¿Qué? ¡Amigos, nunca! ¡Nos puede traicionar! Yo creo que despidamos este video con música triste y momentos que vivimos junto al crico ¿Crico? ¡Nos puede traicionar! ¿Qué? ¿Por qué un amigo es una luz? Brillando en la oscuridad Siempre seas de amigo ¡No importaba más! ¡No! ¡Suscríbete al canal!